Los pronósticos son de terror para Ucrania. La caída de Kharkov, su segunda ciudad más grande, será cosa de meses. Incluso esto en los vaticinios más pesimistas para Rusia. El avance es indetenible y hasta en Washington, expertos reconocen que el destino está escrito para Zelensky. ¿Qué es lo que más perturba a Kiev? Que los ojos de sus socios estén puestos en Israel. Si bien es cierto, Estados Unidos aprobó otro paquete para apoyar la guerra en Ucrania, esta vez el botín será mermado, pues parte de él llegará a los fondos de Tel Aviv en sus líos con Irán. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Rusia podría tomar Kharkov. Hablamos de la segunda ciudad más grande de Ucrania, y esto podría ocurrir en unos meses. Kharkov, situada a pocos kilómetros de la frontera rusa, se ha convertido en un objetivo tentador para Moscú, una realidad que Kiev reconoce plenamente. En una declaración al periódico alemán Bild, el líder ucraniano Volodymyr Zelensky enfatizó el valor simbólico de Kharkov como una de las capitales de Ucrania. Estamos haciendo todo lo posible, afirmó, para evitar que las fuerzas rusas avancen y tomen el control. A pesar de esto, hay dudas sobre la capacidad de resistencia de Ucrania en Kharkov y sus alrededores, sobre todo si Kiev sigue privada de la crucial asistencia militar estadounidense, y si Rusia dirige su atención hacia la principal ciudad que antes de la guerra albergaba a casi dos millones de habitantes. Jacob Parakilas, líder de investigación sobre estrategia, política y capacidades de defensa en la rama de la Unión Europea del grupo de expertos RAND, sugirió que un asalto exitoso a Kharkov sería un golpe de considerable envergadura para Rusia y que no es una posibilidad que se pueda descartar por completo. A menos de 20 millas de la frontera rusa, Kharkov enfrenta un ataque lento y contundente que podría permitir a Moscú tomar el control de la ciudad en meses. Según reportes de Newsweek, hablamos de un paso definitivo para el final de la guerra y la caída de Ucrania. La cercanía de Kharkov al territorio ruso brinda a Moscú ventajas estratégicas para posicionar y apoyar de manera más efectiva sus fuerzas atacantes, explicó Parakilas, añadiendo que el arsenal de Ucrania está considerablemente más mermado que el año pasado. A pesar de que en el Congreso estadounidense aprobaron el envío de más de 60 mil millones de dólares en asistencia, difícilmente esto cambie el curso de la guerra. ¿Está en capacidad Ucrania de revertir esta realidad cuando el apoyo de sus socios llegó casi al cierre del enfrentamiento? Un punto que también inquieta a Ucrania es el conflicto en Asia. La rivalidad entre Irán e Israel parece distraer a la Unión Europea, que está más preocupada de lo que pueda hacer la nación persa con las defensas de Israel. Zelensky, casi de espaldas a la realidad, había pedido una cúpula de hierro para Ucrania. Sin embargo, el propio Macron desestimó el pedido, dejando en ridículo al excomediante. Con la ofensiva de verano de la Federación Rusa a la vuelta de la esquina, la urgencia de adquirir municiones, defensas aéreas y nuevos suministros crece día a día. Volodymyr Zelensky, quien lidera el enfrentamiento contra las fuerzas rusas, alertó sobre la posibilidad de un ataque coordinado contra Kharkov, una ciudad de crucial importancia en el noreste de Ucrania. Esta vez, en honor a la verdad, su llamado tiene mucho sentido. Rusia está por dominar esta zona. Avanzando hacia una ofensiva rusa anticipada de verano, Zelensky reiteró en una entrevista con el periódico alemán Bild la importancia simbólica de Kharkov, pero pese a ello, la Unión Europea se ha concentrado más en los drones iraníes y su capacidad de dañar a Israel. Durante los primeros meses de la operación rusa a gran escala, las fuerzas de Moscú devastaron zonas aledañas a Kharkov. No obstante, Zelensky aseguró que Ucrania está haciendo todo lo posible para evitar que estas fuerzas irrumpan y se adueñen de la segunda ciudad más grande del país. Una contraofensiva relámpago por parte de Ucrania y sus aliados de la OTAN en otoño de 2022 logró alejar a las fuerzas rusas del noreste del país. Desde entonces, la región oriental de Kharkov ha sido un punto caliente en el conflicto de batalla, frecuentemente sacudido por bombardeos. A principios de este año, tanto funcionarios ucranianos como analistas occidentales advirtieron que Rusia podría plantear una ofensiva a lo largo de varios puntos del frente, incluyendo la sección de la ciudad de Kupyansk en Kharkov, ocupado por Ucrania nuevamente en septiembre de 2022. Esta área, situada al oeste de las ciudades controladas por Rusia, como Kupyansk, Svatov y Kremina, es un foco de tensión constante. Zelensky mencionó en comentarios recientes que Rusia podría lanzar una ofensiva de verano a finales de mayo, preparándose para resistir. Nos preparamos para su ataque. El Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos independientes estadounidenses considera que una operación terrestre rusa contra Kharkov en un futuro cercano es poco probable. Sin embargo, Zelensky cree todo lo contrario y hasta siente que se burlan de su pedido. Los esfuerzos rusos para consolidar reservas estratégicas y reorganizar sus fuerzas podrían capacitarles para lanzar una ofensiva sobre Kharkov en el próximo verano, y los hechos se van agrupando, siendo divulgados incluso por medios como Izvestía. La amenaza de un ataque ruso inminente dirigido tanto a Kharkov como a la ciudad de Sumy ha forzado a Ucrania a redistribuir sus limitados recursos para construir nuevas fortificaciones en estas áreas críticas. En una reciente visita a la región de Kharkov, Zelensky supervisó personalmente el desarrollo de estructuras defensivas y fortificaciones cerca de la frontera rusa, una acción que pareciera más simbólica que decisiva, pues a pesar de esta medida, el propio Zelensky cree que Rusia los tomará por asalto en breve. Oleg Sinyehubov, quien dirige la Administración Militar Regional de Kharkov, destacó que estas fortificaciones incluyen barreras antitanques conocidas como dientes de dragón, además de nuevas trincheras y refugios subterráneos. A pesar de estas medidas, expertos anticiparon que Rusia podría iniciar una ofensiva en cualquier punto del frente, poniendo así presión continua sobre los ya escasos recursos de Ucrania, independientemente del éxito de la operación para apoderarse de una ciudad o asentamiento objetivo. La posibilidad de una ofensiva rusa en es una realidad palpable y preocupante para Kiev. Si Moscú consigue tomar control de esta ciudad clave, representaría un golpe severo para Ucrania que alteraría significativamente el curso de la guerra. No obstante, frente a estos desafíos, Ucrania está intensificando sus esfuerzos para reforzar sus defensas y asegurar la protección de sus puntos militares. La comunidad internacional parece ya no estar tan vigilante y dispuesta a ofrecer el apoyo necesario a Ucrania en estos momentos cruciales. El destino de Harkov, y quizás el de toda Ucrania, parece escrito. El mundo occidental, que juraba que no se quedaría de brazos cruzados mientras se despliega esta crisis, parece haber olvidado sus promesas. Es el momento de ellos para actuar y reafirmar un compromiso sólido con la soberanía, integridad territorial y la libertad de Ucrania. ¿O será pura pantalla? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Sincero Muño de Cos Eres El